Hola, soy Antonio Necho, hoy es tu programa Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y también, queridos amigos, esta noche estaremos en contacto con unos investigadores en norte del Perú, porque nos informan que han habido algunos avistamientos cerca al Cerro Pilán, en Chulucanas. Eso saben ahí, el famoso Cerro, donde ocurrieron estos avistamientos que dieron caso a la investigación que realicé el incidente Chulucana. Así que tenemos esa información también. Tenemos una llamada, a los siguientes noches. Se cortó. Esperamos que nos sigan llamando a Fono Capital, al 2220575, 2220580 o 2220711, para que comparten con nosotros su experiencia con los desconocidos. ¿Cómo te llamas, perdón? Yesenia. Yesenia, ¿dónde lo llamas? De el cercado de Lima. Cuéntanos, Yesenia. Mira, acá en mi casa ocurrió algo interesante, ya. En la cocina de mi casa, ya mi hermano un día se quedó solo en la casa, ya. Y todos nos fuimos, pues, cuando regresamos, lo vemos en la calle todo pálido. Y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, Yesenia, ¿no sabes lo que ha pasado? He visto en la cocina un hombrecito chiquito, desnudo, ya, con las orejas puntiagudas. En mi visión, en mi visión, se ha desaparecido. Ya. Este hombrecito no pasa de 25 centímetros, es pequeñísimo. Ya. Y se ha desaparecido en mi visión. Ok. Hace tantos días su miedo que él se ha ido a la puerta de mi casa y nos estaba esperando a todos que regresamos. ¿Qué cosa? Te juro que yo quiero verlo. Ya. Yo miro ahí, no lo veo. Ya. Ya, y yo no sé qué significa eso, porque sé que hay duendes que cuidan tesoros, no sé. Ajá. Quisiera saber, ¿no? ¿Qué significa? Ahora, vamos a ver, Yesenia. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió más o menos hace aproximadamente tres meses, aproximadamente atrás. Tres meses. Ajá. Ya. Este, exactamente, ¿dónde ocurrió? ¿En qué barrio? ¿En qué zona? Este, en cercado de Lima. ¿En qué parte más o menos? Está por la altura de Metro. Es una, son casas antiguas. ¿Metro de San Afonso de Garte? Sí, ajá. Ya, ya. Y, o sea, y, 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 ¿cómo era el hombrecito? Era, era, dice, como un bebito, ya, pero tenía la cara de un señor, ya, y tenía las orejas puntiagudas. Ya. Ya, eso es lo que a él le llamó la atención. Y se ha mirado, o sea, fijamente, lo ha visto desnudo, mi hermano lo ha visto desnudo. ¿Tu hermano cuánto años tiene? Mi hermano tiene, aproximadamente, tiene 18 años. 18 años, ¿verdad mayor? Ajá, y lo ha visto desnudo, y se ha mirado fijamente, y en su visión se han desaparecido. ¿Delante del... Ajá, en su visión se ha desaparecido. ¿Es una sola vez? ¿Lo ha visto o lo ha visto varias veces, digamos? No, es una sola vez, pues, yo creo que él se ha sorprendido y se le salió pálido, pues, afuera esperarnos. Ya. Ok, qué extraño. Pero bueno, Yesenia, ahí en todo caso, la cuestión sería, ¿te ha asociado de repente al tema de que hay tesoros escondidos, dicen unos, otros dicen de que hay entierros ahí, personas enterradas, que hay gente que, digamos, bebés que no han sido bautizados, etcétera, ¿no? ¿No han sentido el tema de las canicas, o ha tenido otra experiencia, aparte de ver al duende en tu casa, en esa zona, si ha pasado otras cosas? En mi casa, a mí me sucedió algo extraño, que hasta ahora, bueno, como no es el tema, pero bueno, dado lo que me estás diciendo, mira, yo estaba durmiendo, ¿ya? Y yo he sentido una sombra negra, y la he visto, ya, de reojo, ya, que estaba encima mío. Yo he abierto los ojos, ya, he escuchado a toda mi familia, que estaba andando afuera, que estaba todo prendido, las luces, porque era aproximadamente las once de la noche, ya, y no podía moverme. ¿No podía moverte? No podía moverme, y quería gritar, y nada, todo mi cuerpo era estático, y sentí, o sea, veo de reojo, y porque sentí algo pesado encima mío, veo de reojo, porque estaba boca abajo, y vi una sombra negra. Ahora, yo no sé qué significas, la desesperación fue tanto que lo único que hice es cerré mis ojos y me puse a orar, y cuando volví a abrir los ojos ya podía moverme, ya podía moverme, pero me dio miedo, me dio miedo, y realmente me mola fuerte, ¿no?, porque pienso de que si eso me va a asustar, pues no voy a vivir en mi casa tranquila, ¿no? Claro, claro, ¿y eso te ha pasado, Yesenia, con mucha frecuencia? Dos veces, dos veces, sí, dos veces, a mi hermana también le ha pasado eso. ¿Qué le pasó a tu hermana? Mi hermana también le ha pasado eso, lo mismo que el que ha sentido la presión de una persona que se ha echado encima de ella, y ha despertado y ha visto arañazos en sus brazos, en sus piernas. Arañazos en sus brazos, en sus piernas. Pero, y yo le tomo la broma con ella, pero ella me habla así tan seriamente como yo lo digo, ¿no? Y esto que sucedió a tu hermana, digamos, lo contó a ti, lo contó a tus padres. Sí, todos sabemos. ¿Y qué dicen, qué opinan ellos? Se asustan, pero no lo toman mucho, porque sería fatal, no podríamos vivir tranquilos acá, y lo único que hacemos es orar, ¿no? O sea, nos ponemos más del lado de la religión, para que no nos presione eso, ¿no? Claro, ahora, lo que pasa es que mientras uno siente sus opresiones, estas visitas de dormitorio, como se llama el tema, pero cuando empiezan a haber moretones o arañazos, ¿no hay posibilidad de que tu hermana se lo haya hecho, digamos? No, porque ella se despierta, ella al día siguiente amanece, ahora no es unos arañazos, pues, que se haya hecho y se haya lastimado, que sean notorios, son raspones, ¿entiendes? Y eso dejó de fluir, eso dejó, porque eso ha ocurrido hace unos años atrás, aproximadamente dos años atrás, ¿ya? Y eso dejó de ocurrirle a ella. Ah, o sea, ¿le pasó varias veces? Sí, sí. Ah, yo pensé que hubiese un solo episodio. No, no, a ella le ocurrió varias veces, pero ella lo tomaba como un sueño, y yo le digo, posiblemente te hayas, como dices, ¿no? Posiblemente te has, este, rascado. Ah, no te has rascado, uno duerme, se rasca, o de repente se araña con algo. Te juro, yo no le creía, cuando ella me decía, yo he sentido una opresión, hasta a mí, cuando me ha sucedido hace poco, no pasa de cinco meses que me ha ocurrido a mí esa opresión, que yo he visto la sombra. O sea, yo lo menciono, lo digo, pero nadie te puede decir qué significa eso, ¿no? Lo que pasa es que, te comento, Yesenia, nosotros tratamos hace unos meses atrás el tema este de la visita de dormitorio, de gente que contaba lo que tú estás contando. Y vino un psicólogo y nos dijo de que eso se trataba un fenómeno neurológico del cerebro, parálisis del sueño, en el cual el cerebro a veces pasa que cuando se está despertando o cuando está durmiéndose, debes segregar un líquido, una sustancia, para que tu cuerpo se mueva, porque te está despertando. Y no segrega ese líquido, entonces uno, la conciencia despierta, pero tu cuerpo se queda inmóvil, y entra esta desesperación, y que eso causa a veces alucinaciones, como el tema de las sombras, en tiranes, pero el tema es, unas alucinaciones no causan arañazos. Ya, eso es en una parte, pero sería solamente a mí, pero acá es la familia que ha sentido eso. O sea, yo pienso, ya, escuchando todo esto de lo que dices, yo pienso que hay algo acá en mi casa. No sabemos la historia antigua de la casa. Sería bueno averiguar la historia antigua, Yesenia. Sí, ajá, eso. No la sabemos, porque la casa es antigua, y acá hemos vivido siempre, desde que he nacido, y tengo, ya tengo 30 años, y mis padres también han vivido acá, ¿entendés? Entonces, no sabemos la historia de acá. Yesenia, hacemos una pequeña interrupción, porque la hora es la hora en Radio Capital, ¿te parece? Gracias. Nueve y treinta. Nueve y treinta. Bueno, Yesenia, ¿estás en línea? Sí. Bueno, lo que te has hecho un punto que es importante, ¿no? Averiguar la historia antigua de la casa donde suceden estos fenómenos, ¿no? Porque, claro, uno se mueve a la casa muy bien, todo bonito, a la compra, los papeles en regla, todo bien, le gusta, la ubicación, pero, ¿y qué vivió antes? ¿Y qué pasó en esa casa antes? ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Tiene que ver con algo que sucedió antes? ¿Hay algo debajo de la casa? ¿No? Son cosas que uno debería preguntarse, ¿no es cierto? De repente, ¿cómo es el momento? Digo, ¿por qué se desapareció ahí? ¿Qué cosa hay? Pero, Yesenia, si vuelves a pasar, me gustaría que nos vuelvas a llamar o escribirnos al blog para hacer un seguimiento, ¿te parece? Ah, ok. Muchas gracias. Ah, ok. Un abrazo, Yesenia. Y que vengan, y que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta.